Hola amigos de YouTube, bienvenidos a la nueva sección de mi canal Aprendamos Juntos sección en la cual estaré compartiendo material sobre la percusión esperando el contenido sea de tu agrado y de tu utilidad quédate y aprendamos juntos Muy bien amigos, en este video estaré explicando la forma de tocar merengue en la tambora explicaré tres tipos de merengue y de cada tipo aprenderemos a ejecutar su patrón principal recalcando que de cada patrón hay variaciones diferentes veamos el primero Gracias por ver el video Gracias por ver el video A practicar se ha dicho, espero este contenido pueda ayudarte y puedas implementarlo Recordar darle like y compartir Nos vemos en el próximo video